Sí, les cuento un poco, me voy en dos semanas más, el 5 de septiembre, a jugar hockey profesional a España, al Club Deportivo Terraza, gracias al contacto que me hizo el actual entrenador de la Selección Nacional, Jorge Davanch, conseguí un cupo en este equipo de la División de Honor. La idea era ir a jugar una temporada completa, compuesta de dos ruedas, eso significa partir ahora en septiembre y volver en mayo, y bueno, es un gran desafío personal, es una tremenda oportunidad de ir a jugar al mejor hockey y perfeccionar mis técnicas para después volver al club y volver a la Selección Chilena a tirar esto para adelante.